Las clavadistas mexicanas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco terminaron hoy en cuarta y sexta posición en la final de plataforma de 10 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio, que estuvo dominada con claridad por las chinas Yuxi Shen y Hongshan Kuan. Agúndez y Orozco se situaron momentáneamente en el podio durante la última de las cinco rondas, aunque se vieron superadas finalmente por la australiana Melissa Wu en su último intento. Agúndez terminó con 358.50 puntos y Orozco logró 322.05 puntos.